Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los Paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la Uru, me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil, gasta la en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, wey le ando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Yo te beso, yo te beso, yo te pulgar Y cuando te lo quito, después de los party De poco te vino, las libras de Mari Usted también suelta, yo de esa party Tomando el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino, lo voy a celebrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!